A mí me toca hablar sobre la carta 4, que es la general, donde lo que el consultante pregunta es que, digamos, aparentemente ha tenido una intimación de pago de AFIP y lo que le están reclamando, él considera que no le corresponde, entonces él recurrió a un abogado, el abogado evidentemente ha hecho un escrito bien fundado, según él, donde dice que no correspondería ese pago. Entonces su inquietud aparentemente sería, primero, yo me imagino que si realmente le van a aceptar esa respuesta, y si no, si le van a ampliar la investigación. Yo considero que acá hay más de una respuesta, pero bueno, yo en principio, vamos, nosotros trabajamos especialmente para ver si, digamos, si le van a aceptar la respuesta, más que nada. Bueno, esta es una carta que tiene ascendente en cáncer, ese cáncer es a 6 grados, digamos, ah, es la hora, bueno, en lo que a nosotros nos enviaron, dice que es la hora de Marte. Bueno, pero como ustedes verán, acá figura en mi sistema, dice que es la hora de Júpiter. Y yo hago esta aclaración más que nada, porque, digamos, si es la hora de Marte, estaríamos hablando de una carta radical, si es la hora de Júpiter, no. Entonces, bueno, no sé, yo personalmente tengo mis dudas al respecto, pero démoslo como que o es radical o no, de igual manera la vamos a ver. Así que, bueno, la 12 catemonia de esta carta cae en Virgo, y curiosamente, por supuesto, no es casualidad, Virgo tiene que ver con la casa 2, que es la casa del dinero del consultante, y este tipo de problemática es un problema de dinero, eso es realmente, digamos, es decir, que a él le preocupa el tema del dinero, es razonable suponerlo. Y que además, ese dinero está regido por, está la casa 2, está en Leo, por ende el significador es el Sol, y participa de todo este conglomerado de muchachos. Bueno, nosotros también, yo lo que, acá en esto también, Emiliano pensaba que la oficina de impuestos podía ser la casa 8, lo cual puede ser, coincido, pero la mayoría de la población de planetas está en la casa 7, lo cual me llevó a pensar, digo, bueno, esto se trata de una cuestión, de un recurso que presenta el señor consultante a través de su abogado, que evidentemente, digamos, eso es una situación como de juicio, donde hay la persona que consulta, y del otro lado hay un contrincante, que en este caso sería la AFIP. Bueno, ya sea que lo tomemos como que es casa 8, que es casa 7, de nuevo tenemos un significador semejante, no nos cambiaría la respuesta. Bueno, entonces, si tomamos que es la casa 7, o la 8, el significador es Saturno, Saturno está en Acuario, está domiciliado, y encima, por exaltación, estaría en la casa 7, así que está muy bien posicionado, la AFIP muy fuerte, como corresponde, y por otro lado, el consultante, que es la Luna, esa no, esa no está bien, está debilitada, y encima está sitiada por Saturno y Plutón, así que, digamos, la debilidad del consultante es notoria. El señor abogado, entendemos que aparece ahí, pone significado por ese Júpiter, que es el regente de casa 9, y digamos, y tampoco está muy bien posicionado, porque estamos hablando de un Júpiter en Acuario, que no tiene dignidad, por ende está dispositado por el Saturno en Acuario, es decir, que está como a merced del recaudador de impuestos, de la AFIP. Y después tenemos al Mercurio, que podría representar al escrito presentado por el señor abogado, que sería el Júpiter, y el escrito le pasa lo mismo, el escrito está en Acuario, tampoco tiene dignidad, y está dispositado por el Saturno, que de nuevo volvemos al señor recaudador de impuestos. Después a mí nos pareció que también podía ser importante este significador que tiene que ver con el dinero, porque esto no dejamos de estar hablando de un problema de dinero, que está regido por el Sol, porque está en la casa 2, está Leo, y el Sol está también bastante dañado, primero está en Capricornio, y además está dañado por Plutón. Y la Luna, además de que es el consultante, digamos, es como que se está alejando del dinero, lo cual también nos parece un indicio de que esto no va a ser una buena respuesta. Es decir, el consultante está muy débil, la respuesta, por más que concibe que está fundada, no pareciera ser tan fuerte, el abogado tampoco está fuerte, por ende nosotros consideramos que la oficina de impuestos está muy bien posicionada y tiene más posibilidades de ganar, por lo menos esta batalla, la oficina de impuestos. Probablemente la expansión o no podría estar dada por ese Júpiter que está al lado. Ahora, yo creo que no se puede precisar si se va a expandir o no. Que sí, digamos, no sé si necesita expandirse, porque probablemente la respuesta que le dé el recaudador de impuestos al consultante sea directamente que no le acepta, digamos, eso que le está contestando respecto de que no le corresponde pagar lo que pretende la AFIP que se le pague. Bueno, no sé vos, Emiliano, si querés agregar alguna cosa más, porque a lo mejor tenés alguna otra cosa más de esto que yo me esté olvidando. No, está completo lo que habíamos charlado. Sí, bueno. Ah, otra cosa, ¿te acordás que habíamos visto este tema de la cuadratura al Marte-Urano? Claro, de la Luna, que el próximo aspecto que hace la Luna es una cuadratura a Marte, luego de tocar a Saturno, como un significado de lucha, de conflicto. De conflicto, digamos, y de conflicto imprevisto o no esperado por el señor consultante, claro. Y recién después abocada a Júpiter, la Luna, digamos que cita de nuevo al abogado. Por eso suponemos que la respuesta no es favorable al consultante. Exacto.